Bien, estamos en la Escuela Técnica porque queremos conocer un poco el proyecto, este proyecto tan interesante que está llevando adelante la escuela a través de taller, a través de sus alumnos, que tiene que ver con la construcción de un automóvil. Matías, director de la escuela, Gustavo, profesor de los alumnos que están trabajando en el tema, quisiera que nos contaran un poco cómo surge esta idea y cómo está avanzando el proyecto. Bueno, buenos días, bienvenido. Bueno, la idea surge por una invitación de la UTN, la Universidad Regional de Venado Tuerto, con quien trabajamos ya hace varios años, que ellos nos visitan, siempre le pasamos inquietudes sobre la posibilidad también de visitarlos para hacer alianzas, lo que sería con el nivel superior. Y bien, ellos el año participan de un proyecto a nivel internacional que se llama Baja SAE. Y bueno, ellos ese proyecto lo replicaron a nivel nacional pidiendo y ganaron y les llegó unos fondos. Entonces, nos invitaron, hicieron la adecuación para los contenidos de secundaria y nos invitaron a participar junto con toda la escuela de la región, parte de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y demás. Nos invitaron, vinieron a presentar el proyecto, a fin del año pasado nos invitaron, vinieron en varias oportunidades a reunirse y al principio de año vinieron a presentar el proyecto. El proyecto requiere de toda una presentación de la intención, bueno, de los alumnos, para la cuestión de seguro y muchas formalidades, pero también tuvo un trabajo interno de programación de los tiempos y demás, que bueno, Gustavo va a explicar mejor. Y bueno, nosotros entonces manifestamos la intención y nos reunimos previamente en varias oportunidades con docentes y alumnos de sexto, quinto, cuarto, tercero, segundo, para que vayan viendo el objetivo de que esto inicia y va a continuar los años posteriores. Y bueno, hoy en día tenemos como para motivar y para poder ver, ya cierta, bastante avanzado el proyecto. Perfecto. Bueno, puntualmente, ¿qué consiste, Gustavo, el proyecto? El proyecto consiste básicamente en el diseño, construcción y puesta en funcionamiento de un vehículo tipo todoterreno, o también conocido como arenero, donde los alumnos tienen que desde cero llegar hasta que ese vehículo funcione. Entonces, en todo ese trayecto necesitan un montón de conocimientos que fueron adquiriendo en la trayectoria educativa y nuevos conocimientos que la UTN nos permite y nos posibilita capacitarnos en la Casa de Estudio de Venado Tuerto. Los alumnos comenzaron, y los docentes también, desde ayer se formó un grupo de trabajo muy interesante. Ninguno teníamos experiencia en este rubro, digamos, era novedoso para todos, no solamente para los alumnos, sino para nosotros también. Así que lo primero que hicimos, bueno, decidir hacer un prototipo inicial de ensayo, como para ver, bueno, cómo doblábamos los caños, cómo llegábamos los ángulos que nos pedían en el reglamento que hay que seguir, porque el proyecto tiene un reglamento estricto en una parte y un poco más flexible en otra, pero en la estructura es bastante estricto. Entonces, bueno, hicimos un ensayo, hicimos un prototipo, y después ya sí empezamos a trabajar sobre los materiales que nos provee la UTN, digamos, la UTN nos da todo lo que son caños para hacer la estructura, más autopartes para el funcionamiento, y algunas cuestiones que la escuela debe patrocinar a través de privados o a través de la cooperadora, cuestiones de seguridad o algunos elementos que estén faltando. Ya tuvimos alguna respuesta de algunos privados que, por ejemplo, nos prestaron una butaca de competición que sería imposible comprar, las cinturones de seguridad profesionales, volantes de competición, es decir, vamos recibiendo apoyos y adhesiones. Te decía, los alumnos, bueno, empezaron a hablar los caños porque los caños son especiales, no es un caño que podemos conseguir en los comercios locales, tiene una dureza determinada que después la UTN los ensaya, es decir, uno no puede poner otro caño, tiene que poner el caño que ellos te proveen. Bueno, así que bueno, empezamos a construir y en un momento, hace un par de días atrás, fuimos a una reunión, todas las escuelas, que en total somos 11 las que participamos, más la UTN, fuimos a una reunión donde cada uno presentaba el avance. Y bueno, gratamente nos encontramos que estábamos entre las escuelas que más avanzadas estábamos, que teníamos un logro bastante avanzado en lo que habíamos hecho. En este momento, la estructura está casi toda lista, ya empezamos a trabajar en lo que son suspensiones, dirección, la transmisión propiamente dicha, y vamos, a medida que vamos avanzando, vamos a ir también pidiendo colaboración a exalumnos que tenemos de la escuela, que fueron pilotos, que tienen taller mecánico, que nos pueden orientar en cada uno de los detalles que se nos trabe el proyecto. Manejan los secretos. Exacto. Bueno, ¿y cuáles son los tiempos para la presentación del proyecto definitivo? En primera instancia, el proyecto terminaba en diciembre de ahora del 2018, en donde había que trasladarse con los alumnos y con el automóvil a hacer unas pequeñas pruebas de destreza en un circuito, que no son de velocidad, sino de destreza y demás, en donde el auto tenía que responder a ciertas complicaciones en unos circuitos establecidos. Por las cuestiones propias que hemos estado pasando, propias de presupuesto, país, cuestión, y también propias de la formalidad de presentación en las tres provincias para que nos autoricen a trasladarlo con los alumnos y que un alumno mayor de 18 años sea el conductor, y cumpliendo con los requisitos de tener, bueno, el carnet de conducción y todo lo demás. Bueno, una reprogramación para los primeros meses del año que viene. O sea, a fin de año va a haber igual un cierre en donde cada uno va a presentar los avances hasta donde llegó. La UTN, por supuesto, todo lo demás. Y bueno, y luego queda este día en donde se va a hacer la competencia. El proyecto continúa, o sea, tiene como cierres parciales y relanza nuevamente para el año 2019 con, bueno, la escuela que manifiesta seguir participando, le dejan todas las autopartes que dijo Gustavo, el motor que es el mismo para todos, todas las autopartes que son lo mismo para todos y sigue participando, haciéndole mejoras de año tras año. Es muy interesante, si quieren ver, poniendo bajas SAE en YouTube y en varias redes, existen, hay muchas y fueron, está el avance de año a año como lo van mejorando, ya cuestiones estéticas, competitivas y las publicidades, la sponsorización, que aprovechamos esta oportunidad para agradecerte así, quien quiera, porque vamos a ir necesitando para la terminación. Nosotros tenemos, como dijo Gustavo, las autopartes que son para todas las escuelas por igual y en este momento están participando dos escuelas. Once y la UTN. Once y la UTN. Once y la UTN. Y bueno, por demás entusiasmados, porque en verdad genera una motivación de otro punto de vista y bueno, como siempre ansioso por verlos funcionar, como todos estarán, pero bueno, ya estamos en tiempo y forma, como decía Gustavo, como las escuelas que le han dedicado, hay otras que por cuestiones lógicas se retrasaron, pero bueno, estamos muy bien nosotros. También, perdón, también en la web de la UTN. También van a encontrar ahí la presentación del proyecto, que no se llama Baja SAE, sino que se llama Baja SEC, porque es la adecuación al nivel secundario. Ahí también está el reglamento, la presentación, todas las instancias, el cronograma, está toda la información volcada ahí. Y esto significa para los alumnos un aporte de conocimiento muy importante, porque avanzan sobre tal vez un terreno que nunca han manejado y que les permite desarrollar mejor toda la gama de conocimientos que han venido adquiriendo hasta ahora. Sí, despierta intereses porque un auto despierta interés en casi todos los varones y en las nenas también, y conocimientos que ellos no tienen porque no ven en nuestra currícula porque no están. Entonces, bueno, hay que apropiarse de ese conocimiento todos, nosotros y ellos. Así que ahí se vuelve también interesante el proyecto. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, no, gracias.